Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a Método Grow, el canal de divulgación psicológica del Centro Baeza. Yo soy José B. Baeza y hoy vamos a hablar de la disonancia cognitiva y por qué triunfan las pseudociencias. Esta semana, y bueno, llevamos arrastrando ya una temporada bastante grande, está saliendo en medios, está corriendo por las redes sociales, todo el tema este de que Josep Pami es una persona que tiene una especie de negocio, de venta de plantas y tal, y un conferenciante, si me entendéis, ha saltado a los medios, por lo que decía, porque habitualmente ellos hacen una serie de charlas, él y unos coleguitas más, hacen una serie de charlas en las cuales van diciendo que el autismo no sé qué, que se cura con otras cosas, que el SIDA no existe, que con una cosa que le llaman MMS, que es lejía básicamente, son capaces de curar el autismo y otras enfermedades, y el cáncer, que el cáncer no existe, una cantidad de barbaridades muy grandes que están absolutamente desmontadas por la ciencia. Y llama mucho la atención que a pesar de que hay tantísima información, hay tantísimos especialistas que llevan tantísimos años demostrando una y otra vez la existencia de según qué cosas, la eficacia de según qué tratamientos, pues estos sigan con la batalla esa de que, oh, las farmacéuticas qué malas son y que nos quieren engañar y comernos el terreno, y yo con una hierbecita que vale tres euros, pues entonces yo te curo y tal. Bueno, primero habría que aclarar que este señor tiene un negocio millonario montado, o sea que ni las farmacéuticas son tan malas ni las hierbecitas son tan buenas si nos atenemos al bolsillo. La cuestión es que todos estos charlatanes no tendrían mayor trascendencia si no fuera porque son soportados por una gran legión de seguidores. El gran peligro de los charlatanes es que si vendieran agua bendita para curar lesiones, pues no pasaría nada. Lo que pasa es que primero lo venden a precio de oro engañándote porque no curan, y además se está comprobado que la gente que sigue una serie de tratamientos alternativos abandona al tratamientos que se sabe que funcionan, con lo cual la salud se ve dañada. En el caso de por ejemplo el cáncer, con el riesgo de la muerte del paciente. El movimiento por ejemplo antivacunas nació hace años, lo leo porque yo sabéis que soy muy malo para fechas y nombres. En 1998 el médico británico Andrew Wakefield se inventó un estudio en el cual se relacionaba las vacunas con una serie de trastornos intestinales que además podían derivar en un rollo del autismo, se vio que más vacunas, había más autismo y tal. La cuestión es que este señor logró colar este estudio con una mala metodología y luego se ha visto que datos absolutamente falseados en la revista de Lancet, que más tarde se retractaría del estudio al comprobar los datos y luego se vio que por ejemplo había intereses legales y farmacéuticos por detrás. O sea, un desastre. La cuestión es que este señor plantó la semillita del movimiento antivacunas y hubo un montón de gente, algunos más o menos famosos, que apoyaron el movimiento antivacunas y entonces corrió como la pólvora. La gente le tenía mucho miedo al autismo y claro, el problema está en que el autismo hace 50 años apenas se conocía. Se pensaba simplemente que eran niños retrasados mentales y ahora lo que se hace, lo que tiene criterios diagnósticos cada vez más fiables. Por eso hay más autismo, no porque se vacune más. Este señor está absolutamente denostado y apartado de la ciencia, se le ha retirado la licencia y está mal. Búsqueda información sobre este señor porque la verdad es que hay un montón y está muy desmontado el movimiento antivacunas relacionado con el autismo. Las vacunas son útiles, son seguras y salvan vidas. Punto. Al principio, cuando este señor lanzó este mensaje, este estudio salió a la luz, podría en un momento dado darle un poco de credibilidad al contenido científico. Pero cuando se retractó todo, cuando se descubrió la verdad, resulta que hubo un movimiento de gente que, apoyado por datos científicos, lo que pasa es que falsos se unieron al movimiento antivacunas y no volvieron al redil de la ciencia cuando se descubrió que era falso. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso? Pues lo que ha pasado es que al final, como yo vengo defendiendo muchísimo, somos seres emocionales. Nos gusta llamarnos seres racionales, pero somos básicamente seres emocionales y cuando tomamos una decisión la pintamos como con una especie de tinta emocional. Asumimos nuestras decisiones de forma emocional. Y claro, retractarnos de una emoción es muy difícil, es como intentar desenamorarse de alguien, cuesta mucho. Entonces, cuando empezamos a ver datos, cifras, razones que nos dicen que estamos equivocados, le damos toda la vuelta, ya sabéis que yo soy constructivista, le damos toda la vuelta a esa información para que cuadre con nuestro planteamiento, nuestro punto de vista. Porque cuando confrontamos nuestra emoción con nuestra razón, se produce un desalineamiento y eso produce sufrimiento. Eso es a lo que se llama la disonancia cognitiva. Y eso de la disonancia cognitiva es algo que habitualmente no llevamos nada bien. Le damos mil vueltas, nos justificamos, ponemos mil peros. No, sí, pero, eso no está demostrado. O sino de que la gente que utiliza homeopatía sigue utilizando homeopatía a pesar de que no existe ningún estudio, ninguno, cero, que apoye la teoría o la hipótesis del mecanismo de acción de la homeopatía. Pues porque en su día nos convencieron y entonces asumimos esa decisión de forma emocional y lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Pues por si acaso. Y por si acaso es una emoción que se llama miedo. Entonces, ¿qué hay que hacer para acabar con el movimiento antivacunas? ¿Qué hay que hacer para acabar con la homeopatía? ¿Qué hay que hacer para acabar con las pseudociencias? Pues primero de todo, acabar con los pseudocientíficos porque pueden hacer daño. Hay que hacerlo utilizando las medidas legales, los mismos instrumentos que me obligan a mí, por ejemplo, como psicólogo a cumplir una ley de sanidad. A ver si al final los únicos que tenemos que cumplir la ley somos los que lo estamos haciendo bien. Una vez nos aseguramos que no hay nadie soltando chorradas, porque en un momento dado esas chorradas pueden ser muy peligrosas, entonces lo que tenemos que hacer, lo último que tenemos que hacer es culpar a la gente por haber escuchado a alguien que decía mentiras. Porque al final, el único criminal, de alguna manera, es el farsante, es el charlatán, el vendecazuelas. Ese señor o esa señora que por un motivo económico es capaz de soltar cualquier tontería con tal de que le compren el producto. No recuerdo cuál es el origen, pero C. Sogorf, que tiene un podcast llamado Venta Inteligente, muy interesante si eres emprendedor o estás interesado en el tema de ventas, decía en uno de sus tuits que hacerse rico es bastante fácil si lo único que te interesa es hacerte rico. A partir de ahí, desde una posición de acompañamiento, por ejemplo, lo que yo suelo hacer en mis sesiones de coaching, que recuerdo que el coaching es sólo una herramienta, es como un martillo o un tenedor, solamente sirve para clavar clavos, pinchar cosas, acompañar. Lo que hago es acompañar en el crecimiento personal, en el desarrollo de las ideas de una persona y que sea la persona por ella misma la que llegue a conclusiones. Porque si yo vengo aquí con mi bata blanca de psicólogo que sé un montón y te digo, estás equivocado, lo único que voy a conseguir es que la persona que tengo delante, su razón se confronte con su emoción, haya una disonancia y produzca un rechazo. Porque la idea de darme cuenta de que llevo un montón de tiempo equivocado es demasiado dura para asumirla. No es nada fácil. Así pues, lo que tenemos que hacer es extinguir, dejar de alimentar los mensajes tóxicos y acompañar a las personas que han sido engañadas, que es que al final son víctimas. Y esto la verdad, en una sociedad de la información en el cual todos tenemos nuestro púlpito y nuestro altavoz, es difícil acallar. Porque cada vez que hacemos un retuit, cada vez que compartimos noticias, es como si la refrescáramos, como si fuera nueva. Entonces, hoy en día es muy, muy, muy difícil extinguir una serie de mensajes. Pasa lo mismo con las fake news. Incluso cuando decimos algo en redes sociales y luego nos damos cuenta de que ese algo está equivocado, lo que se suele recomendar es que no solamente rectifiquemos, sino que descolguemos la información falsa. Porque hay gente que no se va a enterar de la rectificación y lo va a compartir como si fuera cierta. Al final, y siempre lo pienso y siempre lo digo así, la tarea de la divulgación y del periodismo es muy difícil porque conlleva una responsabilidad grandísima. Pero bueno, resumiendo, al final lo que pasa con el tema de las pseudociencias, con el tema de las pseudoterapias, con el tema de los charlatanes, es que cuando se confronta a una persona su razón con su emoción, se produce una disonancia y por eso no se cambia la razón. Porque es esa conexión que está como desincronizada la que produce malestar y nos hace volver al estado inicial, a negarnos la razón. ¿Por qué? Pues porque, como digo, siempre somos emocionales. Pero vamos a dejarlo aquí. Sabéis que podéis encontrarme para esta y un montón de consultas más en centrobaeza.es. Sabéis que podéis encontrar este contenido y un montón más en formato podcast en nacionpodcast.com. Por cierto, sabed que el 1 de diciembre en Elche hay un evento de crianza en el que va a estar Julio Basulto, que es dietista y nutricionista. Lucía Galán, que es Lucía mi pediatra, la pediatra. Que va a estar Alberto Soler, psicólogo y autor del canal de psicología Píldoras de Psicología. Que va a estar Mónica de la Fuente, que es la directora de la red Madresfera. Y yo, que bueno, soy un mindundi, ya veremos lo que hacemos, haciendo una serie de ponencias muy interesantes sobre crianza, familia, vamos a hablar de un montón de temas. Para saber más y comprar las entradas, os pasáis por criando.es. Y poco más, suscribiros, compartir, ponerme comentarios, que los voy a agradecer un montón, ¿de acuerdo? Muchas gracias por haber visto el episodio y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, familia!